Hola Velasco, me dedico al campo, originario de aquí de Xochimilco. Soy Adri Carrandi y soy la directora de este cortometraje. Bueno, mi nombre es Regina Urbina, mi trabajo en esta producción ha sido ser la asistente de la directora Adriana Carrandi. Hola, soy Pablo Núñez y yo soy el productor del video. Yo soy Sebastián Sánders y soy director de fotografía. Héctor Cabrera, producción. Bueno, ahorita estamos en Xochimilco. Xochimilco se encuentra al sur de la Ciudad de México y es el último, como verán, el último lago vivo dentro de la ciudad. Dentro del lago se encuentran lo que son las chinampas. Las chinampas son estas partes de tierra que están sobre el agua y el agua nutre constantemente la cosecha. Uno de los gran problemas fue que se volvió donde las aguas negras salen. Entonces hay secciones en las que la gente ya no pudo seguir cultivando debido a ese problema. Estamos en un lugar llamado Embarcadero Coimanco. Es turísticamente conocido por las trajineras, que es una manera para recorrer el río. Estamos en el mercado de flores de Coimanco. Bueno, este lugar es parte de una serie de mercados que están a lo largo de estas calles y de los canales de Coimanco. Y pues aquí es de los mercados más grandes de toda Latinoamérica y se encuentran como especies muy únicas. Yo pienso que es un lugar muy adecuado para subsistir y más que nada único para mí, ¿verdad? Realmente. Pues la verdad este lugar me encanta y me parece muy interesante que haya un lugar tan mágico y tan especial en medio de una ciudad tan grande. Pues siento que como tomando en cuenta la sabiduría de mis abuelos, que ya no están aquí, me hubiera encantado que me pasaran como esta sabiduría de toda una vida, de conocer de las plantas, de los pájaros. Y a mi papá también le encantan los pájaros, entonces quería buscar como estos momentos en donde Nicolás está en la naturaleza con las flores y los pájaros. Y pues como la relación que tiene con sus verduras, ¿no? O sea, el agua verdaderamente es un factor muy importante. Y si afecta a las plantas, afecta a las verduras, afecta a lo que comemos, entonces nos afecta a todos. Pues desde el inicio, ¿no? La Ciudad de México fue construida sobre un lago. Y es algo muy representativo de la Ciudad de México. Entonces las personas que viven ahí y que cuidan sus flores y sus plantas, no pierden la esperanza. Aunque el agua esté contaminada, ellos generan sus propias soluciones. Desde mi departamento estoy intentando que sea un retrato bastante documental del día a día de las personas que viven aquí, el día a día de las personas que cultivan y aún usan métodos ancestrales para crecer sus vegetales y sus flores. Entonces siento que estamos abordando la fotografía desde un lado más documental, que utiliza más la luz del día, que utiliza más tal cual como es la acción que está sucediendo y no tanto recrearla, sino documentarla. Lo principal era el viaje, ¿no? Como un viaje rutinario que vio este señor yendo desde sus cosechas hacia el mercado y pues que es como un trayecto muy bonito. Y al final del día él disfruta mucho ver el cielo, ver las aves, ver la luz y como apreciar y disfrutar su casa, ¿no? Que es su hogar y él me dice que en donde más ha sido feliz es aquí. Aquí nació, luego se fue y regresó porque este lugar le encanta. Y como directora yo quería captar eso, ¿no? Contar esta historia, pero al mismo tiempo que él nos contara su historia. Y siento que se logró muy bonito como esta mezcla de que él nos contara su historia y pues adaptarlo a lo visual. A veces en el mercado pues no la pagan como requiere el trabajo, ¿verdad? Y a veces tenemos que dar lo barato para poder sacar el producto, si no se nos echa a perder. De que nos han perjudicado a la zona de Xochimilco, ¿verdad? Realmente, usted no estaba para saberlo, pero hace muchos años toda el agua de drenaje la echaban aquí al canal de Xochimilco. Entonces, se deterioró todo, todo. Todo lo que había en el canal, pescados y todo, todo se acabó, ¿sí? Todo. Realmente es esto. Y otra de las razones realmente que muchos se volvió profesionistas y se fue abandonando el campo día con día, así. Y ese fue, lo que acabó, se puede decir. Nosotros somos tal vez los últimos campesinos que andamos todavía aquí. Porque realmente pienso yo de esta manera que el día de hoy nos gusta la tierra, ¿verdad? Nos gusta este trabajo porque, bueno, yo en lo particular me gusta este trabajo porque físicamente me mantengo, ¿qué cree que? Siento que me mantengo sano con el ejercicio y todo. Y todo. Y más que nada, yo como lo que yo siembro, ¿verdad? O sea, la familia y todo. Es lo que yo siembro. Es Anathom desde siempre ha sido una de mis canciones favoritas. Y la canción es muy especial porque habla como de dejar crecer, ¿no? Dejar que las cosas crezcan. Y como que el agua está llena de salud y de vida. Y toda la musicalización me hace pensar mucho como en el agua, en el movimiento del agua. Y toda esta idea de dejarlo crecer. Y que el agua está llena de vida y de salud. Y pues hay que cuidarla y seguir luchando por ella y por las personas que dependen de este lugar tan mágico. Pues cuando menos, ¿verdad?, que los jóvenes se den cuenta de que todavía que fue la raíz de lo que realmente desde aquellos tiempos cuando se inició, por decir, Xochimilco, realmente cómo vieron criar esto, ¿verdad? No abandonar esto porque estos son nuestros cimientos o nuestra vida misma, podamos decirlo de esa manera. De que de ahí venimos, ¿verdad? Realmente, ¿verdad? Y yo quisiera que, pues cuando menos se sepa, ¿verdad?, que aquí andamos. ¡Gracias! ¡Gracias!